Esto es la Radio Ataca. Ingeniero, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué dice usted? Bien, bien, todo bien. Gracias por este ratito. Mañana es el Día Mundial del Agua. En la Facultad de Ingeniería se están haciendo muchas investigaciones en distintos departamentos. Cuéntenos un poco cómo se está trabajando y las investigaciones que ustedes están haciendo para optimizar este recurso tan escaso en nuestra provincia y en general en el planeta. Bueno, sí, cómo no. Sí, el tema del Día del Agua nace allá en el 1992, ¿no es cierto? Sí. Con una reunión de las Naciones Unidas y donde se establecieron ciertos lineamientos que nosotros también nos comprometimos ya desde aquella época. Yo era estudiante de Ingeniería, luego de doctorado y seguimos en ese rumbo. Y hoy en día ha crecido esto a un nivel bastante interesante. Acá en San Juan, por ejemplo, hemos creado el CIGIA, que es un centro interinstitucional que trata de los temas de gestión integrada del agua a nivel regional, ¿no? En conjunto de la universidad, con el INTA, con AE y con el INA, el Instituto Nacional del Agua. Entonces, trabajamos todos en común para poder lograr dar luz a... Primero, lo que hicimos fue un diagnóstico muy exhaustivo sobre el estado de nuestras cuencas en San Juan. Sí. El balance hídrico y el estado también de la calidad del agua, ¿no? Entonces, a partir de este primer diagnóstico base, se están planteando hoy líneas de trabajo. Nosotros, en el programa que yo dirijo de gestión integral de cuencas hidrográficas, tenemos incluido un modelo de pronóstico meteorológico. Se llama modelo WORF. Es un modelo que nos permite hoy, con una buena precisión, poder pronosticar en todas las variables meteorológicas en todas las regiones, no solamente de San Juan, sino también en La Rioja, Córdoba, Mendoza, San Luis. Claro, porque entiendo que las cuencas, los cuencos ahí se comunican, se comunican por abajo, ¿no? O sea, están o no, o no están entrelazados. O sea, las cuencas hídricas son básicamente, no solamente el aporte superficial, que nosotros en la región nuestra es básicamente un aporte nival y el derretimiento de nieve, sino que está índimamente vinculada con los acuíferos y con la cuenca subterránea. Es decir, todo conforma la cuenca hidrológica, ¿no? Claro, claro. Tanto la parte superficial como el agua subterránea. En ese sentido, tenemos que tener muy en claro que la disponibilidad del agua, tanto a nivel superficial como subterránea, es muy escasa, ¿no? Porque de ese volumen de agua disponible, solamente un 1% se puede utilizar, ¿no? Básicamente para agua potable y demás. Entonces, poderlo conservar es una función principal. El 70% del volumen de agua se utiliza para riego, básicamente, ¿no? Entonces, estos sectores son los que más tenemos que apoyar en el sentido de que sean cada vez más eficientes. Se calcula que el 6 o el 7% del agua disponible es consumida en los hogares por el ciudadano, ¿no? Y se calcula que un alto porcentaje, 70 o más, se utiliza en la agricultura para riego. La vieja tradición de los agricultores era regar a manto, o sea, inundar el campo. Dicen que es un poco que ahí se pierde o se desperdicia. ¿Cuál es el sistema más óptimo para regar en la agricultura y que alcance para todos? ¿Cuál sería la tecnología que se pueda aplicar o cuál es el sistema más óptimo? En realidad, lo más óptimo es llegar con el agua hasta las raíces de la planta, ¿no? Evitando que el agua se percole o se pierda por evaporación. Ajá. ¿Y entonces cómo se llega a la raíz? Claro, estos sistemas, hay varios, ¿no es cierto? Pero el más eficiente sería el método presurizado, es decir, llegar con tuberías directamente a... con sistemas de goteo a directamente a humedecer el bulbo de la raíz de la planta, ¿no? Después están los métodos de... También hay que ser muy eficiente en la conducción, ¿no? Estos métodos presurizados ya tienen esta eficiencia incorporada porque no se pierde agua en el trayecto entre la toma de agua de la finca y el uso después posterior porque realmente lo que se hace es acumularlo en piletas, ¿no es cierto? Y de ahí se extrae para el bombeo. Pero también se puede utilizar otros métodos que son... no tan... que no consumen tanta energía porque estos métodos que hablamos son de... muy costosos tanto en infraestructura, de instalación, como después mantenimiento y el uso energético que tienen. Pero se puede utilizar, por ejemplo, manga, ¿no? que son mangas de polietileno que les permiten a ustedes conducir el agua dentro de la finca hasta el surco que va a llegar en forma muy eficiente sin que hayan pérdidas por infiltración. Claro, no hay evaporación porque está el agua dentro de la manga y se le hacen como unos piquitos que van tirando donde está la planta. Exactamente. Se le hace una apertura al surco o incluso puede colocar mangas y que solamente entregue agua a la planta directamente. ¿Son muy caros estos métodos para optimizar los riegos o están accesibles? Bueno, hoy día está todo caro. Pero de todas maneras a niveles de producción un sistema de mangas no es muy caro. O sea, no es, por supuesto, que va a encarecer un poco más el producto final, ¿no? Pero vale la pena. Vale la pena porque perder el agua por percolación profunda significa realmente perderla. porque hay una falsa idea aquí de que lo que se infiltra en finca contribuye al aumento de la napa freática, lo cual lo hace, pero ¿qué pasa? Al infiltrarse en un terreno que está tratado con agroquímicos y demás, ese agua se contamina. Entonces, básicamente, es un agua que no solamente se está perdiendo por percolación, sino que está dañando el agua especial. Sí, entiendo que el fenómeno de la niña y el niño son las que influyen si va a haber sequía o va a haber agua o va a haber precipitaciones y se va a generar nevadas en la cordillera si vamos a tener los glaciares repuestos para que después puedan filtrar. Ahora, el fenómeno del niño prevaleció este año y hubo un poquito menos de sequía que el año pasado. Se dice que el año que viene vuelve el fenómeno de la niña a prevalecer desde el océano Pacífico hacia acá, ¿puede ser? Sí, pero digamos, estamos en niño en este momento, eso es muy bueno, porque vamos a iniciar mayo, junio con el fenómeno del niño en pleno instalado completamente. Claro, cuando está el fenómeno del niño hay más precipitación, hay más agua que llega al continente, ¿es así? Claro, se espera que tengamos buenas nevadas en mayo, junio de este año y julio es posible que también, así que ¿qué es la época en que nieva? Se va a ir atenuando a neutro y tal vez a fin de año de este año llegue a niña, ¿no es cierto? Claro, si eso había leído yo que el fenómeno de la niña estaría ahí hacia fin de año volviendo a querer prevalecer, no sé. pero a fin de año nosotros en la cuenca nuestra que es nival no nos influye tanto pero por eso de este año es muy probable que tengamos buenas nevadas para este invierno. Sí, sé que desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan se hicieron algunos gráficos por el Día Mundial del Agua entre ellos dice conoce el uso del agua en San Juan 91,9% agrícola abastecimiento poblacional 2,8% hidroenergético 4,28% minero 0,96% recreativo que serán las piletas los grandes jardines los parques 0,03% industrial 0,01% es más o menos ese el porcentaje de la utilización del agua en San Juan Ingeniero? Eso depende y va variando mes a mes o sea cada época del año tiene su distribución de balance ¿no es cierto? en grandes rasgos está bien lo que sea una salvedad el tema hidroenergético no consume agua son son usos que se llaman no consumtivos es decir el agua pasa a través de las turbinas y no no es consumida sino que ese agua después se aprovecha o se almacena en los embalses de agua abajo o va a la zona de riego o sea que no no habría ahí como un consumo ¿no es cierto? entonces si usted me habló al principio de la entrevista estamos para los que recién se incorpora a la sintonía estamos hablando con el ingeniero Oscar Dolin de la Universidad Nacional de San Juan porque mañana es el Día Mundial del Agua y le quería preguntar usted dice que hacían que ustedes tienen una forma de hacer pronósticos claro que el pronóstico es año a año uno puede saber lo que puede llegar a pasar el año que viene pero no dentro de 10 años ahora le pregunto con la cantidad de población que tenemos en San Juan estimada hemos tocado un límite en que el agua alcance o no para los 800.000 y pico que somos o todavía hay más capacidad para generar agua para más población a ver ahí tenemos que tocar un tema muy importante que es la disponibilidad y la disponibilidad no es tan fácil como creemos ¿no es cierto? entonces por ejemplo tenemos zonas en San Juan en que el agua potable no está disponible para todos ¿no? entonces hay personas hay digamos zonas en que zonas urbanas en que se requiere de extracción de agua de pozo profundo y el agua subterránea al verse en estos últimos estas últimas décadas diezmado bastante porque se está cayendo cerca de 400 hectómetros cúbicos por año de agua subterránea entonces los niveles van bajando y al ir bajando se van salinizando o sea se va concentrando más las sales y esto va perjudicando justamente ese tema de la calidad de agua para agua potable a la par de que también tenemos otro problema el agua superficial que a veces se usa en zonas más alejadas del valle en el saliento en esas zonas puede ser que pase por emprendimientos productivos o por zonas urbanas se contamine y hay que tener mucho cuidado con eso de tomar agua de los canales y demás entonces no todo el agua que tenemos es disponible para agua potable y hace falta trabajar bastante en eso si lo último que le pregunto no le quito más tiempo igual ya se nos termina el programa se está hablando en San Juan de una empresa coreana que está estudiando la posibilidad la factibilidad para utilizar agua de las cloacas llevarlas a un proceso de purificación y con eso usarla para regadío agrícola ¿cómo la ve usted? ¿qué opina de eso? más que para rego agrícola esa agua así tratada serviría para rego de árboles ¿no es cierto? ah para arboleda y espacios verdes para arboleda y espacios verdes y demás y si lo va a regar va a regar algún tipo de planta debería ser más bien frutales pero no para riego en el suelo claro la planta que crece en el suelo una zanahoria una remolacha una papa una cabeza de ajo o una selga entiendo entiendo no se puede no se puede regar con ese agua usted directamente no recomienda el agua para ese tipo de verduras podría ser para una plantación de durazno o de membrillo para frutales con ojo con muchos controles de calidad ¿no? sí se podría utilizar y también si no para arboleda o espacios verdes que tanta falta hace nuestra arboleda está bastante seca en la ciudad por lo menos bueno ingeniero Dolin ha sido usted muy amable yo le agradezco muchísimo la posibilidad de que podamos hablar la audiencia le encanta este tipo de notas porque aprendemos un montón y será hasta cualquier momento bueno muchas gracias a usted ha sido un gusto ahí estaba entonces con nosotros el ingeniero Oscar Dolin de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan de la Facultad de la Facultad